La exclusiva división de autos de lujo Mercedes Maybach ya está disponible en nuestro país y el primer modelo en llegar a sus vitrinas es el espectacular SUV GLS 600 4MATIC, una impresionante camioneta de gran tamaño llena de talles de lujo que lo hacen un vehículo muy confortable y único. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer esta lujosa camioneta que monta un motor de 4.0 litros V8 Biturbo con sistema MyHybrid el cual desarrolla 549 caballos de potencia y 730 Nm de torque para los que no conocen Maybach es la marca que representa el más alto lujo confort y seguridad de Mercedes Benz y hace parte de Mercedes Benz AG una marca que reúne lo mejor de lo mejor y actualmente ofrece dos modelos el Maybach Clase S y este que llegó a nuestro país el Mercedes Maybach GLS una imponente elegante lujosa y exclusiva camioneta que ya está disponible en automercol Mercedes Benz Bogotá visualmente y comparada con la Mercedes Benz GLS presenta una gran parrilla de barras verticales cromadas brillantes además adiciona mucho cromo en el resto de la carrocería dándole ese toque de elegancia y lujo a esta camioneta el bumper y otros elementos tienen un aspecto distintivo así como la palabra Maybach en este lugar y la clásica estrella de tres puntas sobre el capó que le dan un aspecto exclusivo a este modelo y por supuesto hay que resaltar los faros multibeam led con luces automáticas para carretera que aseguran una mejor iluminación además de un alto nivel de visibilidad y a esto se suma la luz blanca y el sistema de iluminación que sorprende con varias funciones inteligentes en total son 84 leds por módulo y para que se hagan una idea del tamaño de esta camioneta de super lujo mide 5.208 milímetros de largo 2.157 milímetros de ancho y 1.838 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 3.135 milímetros curiosamente así sea de gran tamaño este buque insignia está configurado para acoger a cinco pasajeros en su interior y lateralmente además de los detalles cromados la van a identificar por el emblema de Maybach en el paral de en este lugar y hay dos detalles de lujo adicionales el primero es que al abrir las puertas sale un estribo iluminado y además al cerrarlas cuenta con sistema soft closing que se cierran suavemente y por supuesto este imponente su y también se resalta por los rines multiradios de 22 pulgadas con dimensiones de llantas diferentes en la parte delantera calzan unas llantas 285 45 r 22 y las de atrás son 325 40 r 22 atrás este lujoso es y también lo van a identificar fácilmente y eso es gracias a su figura redondeada pero con un perfil horizontal de los stops en led los cuales van unidos con una barra cromada más abajo hay otra barra cromada que una de los reflectivos y el parachoques tiene una parte cromada la cual incluye las dos salidas de escape cuadradas al interior la capacidad del baúl o maletero es de 480 litros al interior de entrada se nota el lujo y la elegancia de este modelo la disposición de los mandos son similares a los de su hermana la mercedes benz gls pero la diferencia está en la calidad de los materiales y acabados por ejemplo miren esta madera en raíz de nogal marrón de poros abiertos además de la iluminación en led de 64 colores a esto se suma unas sillas más ejecutivas forradas en cuero napa micro perforadas ya que tienen la función de ventilación y calefacción además de múltiples funciones eléctricas y ambas sillas delanteras tienen memorias pero como seguramente esperan los compradores de una suite de este perfil ofrece una estética pues a la vez también muy moderna que emite exclusividad y confort por eso el mercedes maybach gls está súper bien equipado y lleno de detalles de lujo además por ejemplo el climatizador automático es de cuatro zonas cuenta por ejemplo con cortinillas eléctricas para las ventanas traseras y las del maletero cargador inalámbrico para celulares tanto adelante como atrás trae también una cava refrigerada que se complementa con una pantalla táctil de 7 pulgadas para gestionar diversas funciones de confort y multimedia a esto se suma el sistema envio ex con doble pantalla delantera de 12.3 pulgadas con menús específicos y con un diseño de los gráficos un aspecto que podemos modificar de acuerdo a nuestro gusto por supuesto el sistema de sonido desde alta definición muy refinado es de marca burmester que viene de serie el cual cuenta con 13 altavoces y un amplificador de 9 canales con una salida de 590 vatios mientras que el volante con mandos ápticos se regula de forma eléctrica y todo esto se complementa con un gran techo doble panorámico y corredizo para colombia la mercedes maybach gls 600 formatic que ya pueden pasar a conocer en las vitrinas de automercol en bogotá viene configurada para cinco pasajeros eso quiere decir que van dos personas supremamente cómodas como si fueran en primera clase en los costados pero aquí en el centro miren yo puedo guardar el apoyabrazos y aquí puede ir otra persona ahora en este lugar está llena de detalles como por ejemplo esta tablet que yo puedo extraer aquí en esta tablet yo puedo manejar muchas funciones de el auto la climatización en fin además cuenta con cargador inalámbrico aquí hay otra pequeña guantera y se acuerdan que les hablaba de la cava pues cuenta con una nevera ahí podemos incluir tres botellas de vino lo único es que no incluye las copas y adicionalmente a eso pues cuenta con otros detalles muy interesantes como por ejemplo las sillas van corridas 12 centímetros hacia atrás para tener mucho más espacio y confort en este lugar este portabotellas o portavasos viene climatizado ya sea caliente o frío además de múltiples funciones eléctricas ya sea para tener un ajuste pues mucho más confortable para descansar incluso para trabajar y como les conté ahora esta camioneta de lujo viene súper equipada y con el más alto nivel de materiales y acabados a esto además se suman elementos como los sensores de luz y lluvia el acceso sin llave quiles el portón trasero cuenta con apertura y si pack además cuenta con control de crucero tempo mat integración con smartphones cámara visión de 360 grados asistente parqueo partronic entre muchos otros detalles de confort y en cuanto a seguridad también llega muy bien equipada cuenta por ejemplo con 7 airbags sistema de frenos abs controles de estabilidad y tracción asistente arranque y descenso de pendientes servo freno de emergencia activo freno de parqueo electrónico con auto hold anclajes y office para ajustar las sillas de los bebés o niños monitor de presión de las llantas sensores de vuelco y funciones específicas para enganchar un remolque lógicamente no pueden faltar algunas ayudas o funciones avanzadas para la conducción como por ejemplo la alerta de cansancio attention assist luces de carretera plus asistente activo distancia distronic advertencia de salida del carril control de ángulo muerto visible en los espejos laterales y el sistema pre safe que es un sistema que está desarrollado para detectar con anticipación situaciones de riesgo durante el camino el cual activa medidas preventivas para la protección de los ocupantes justo cuando se detecte una situación de riesgo este sistema en milésimas de segundos activa las nuevas tecnologías en seguridad que el carro considere necesarios y están incorporados en la unidad de mando y espi el objetivo es preservar la integridad de los pasajeros en el plano técnico la impresionante mercedes maybach gls 600 formatic llegó a nuestro país con motor b8 de 4.0 litros biturbo y sistema main hybrid de 48 voltios el cual entrega 549 caballos de potencia a seis mil revoluciones por minuto y un torque de 730 newton metros desde las 2500 revoluciones por minuto a ello se suma un pequeño motor eléctrico que adiciona 22 caballos más y 250 newton metros más todo esto es gestionado por una caja automática 9 g tronic y tracción total formatic con modos de manejo dynamic select que se enfoca en ofrecer cambios más suaves y rápidos además incluye programa off road ideal para vías destapadas o superficies de baja adherencia con estas cifras es una subida ultra lujo que logra hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 4.9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y para completar cuenta con suspensión neumática airmatic con amortiguadores adaptativos gracias a ello ofrece una característica especial para acceder fácilmente a la cabina la suspensión baja o sube 4 centímetros y a su vez al abrir la puerta se extiende un estribo iluminado que se oculta al superar los 15 kilómetros por hora todo esto con el fin de consentir a sus ocupantes con el máximo nivel de confort recuerden que mercedes benz y la visión de lujo mercedes maybach es representada en colombia por inkscape una empresa de gran reconocimiento a nivel mundial la cual ofrece este modelo con una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros qué les parece les gustó el impresionante mercedes maybach gls 600 formatic este exclusivo suv ya lo pueden pasar a conocer en las vitrinas de automercol mercedes benz en bogotá en la autopista norte con 128 en el sector de usaquén en la carrera séptima con 120 o en el chico en la calle 90 con 12 en la descripción les dejo las direcciones y los teléfonos de contacto recuerden que este modelo llega fabricado de la planta que la marca alemana tiene en toscalusa alabama eeuu con un precio de lanzamiento de 812 millones 900 mil pesos al momento de publicar este vídeo el precio podría variar en cualquier momento nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo Gracias por ver el video.